Problema de estática. El sistema está en equilibrio. Si cada polea pesa 3 newton y el bloque pesa 60 newton, hallar la tensión en la cuerda 1. Mira cómo se hace. La pregunta es ¿por dónde vamos a empezar? Aquí es muy difícil porque hay dos tensiones desconocidas. Entonces vamos a empezar analizando la polea. Vamos a hacer el gráfico y veamos lo que sucede ahí. Ahí está la polea y primer detalle que como esta cuerda es la misma y en ella la tensión es igual en cualquier parte. Entonces quiere decir que acá también debe ser F. Falta ahí graficar una fuerza. Es el peso de esa polea. Ahí en el enunciado me dicen que el peso de ella es de 3 newton. Vamos entonces a graficarla. Este representaría su peso y estrés de 3 newton. Ahora, para que esa fuerza, para que esa polea esté equilibrada, esté quieta, entonces según la primera ley de Newton, esta fuerza que hace esta parte de la cuerda debe ser de la misma medida que la suma de estas. Sumemos entonces estas, sería 2F más 3. Ese sería el valor de la tensión que hay en la en esa cuerda. Entonces, de esa manera estamos llegando a la parte superior que es la que nos interesa. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de la polea que es la que está arriba. Mira según lo que habíamos visto en el video anterior me imagino que lo has examinado en esta cuerda esta fuerza y esta tienen la misma medida según la tercera ley de Newton. Yo te recomiendo que veas ese video previamente para que puedas entender mejor de por qué se hacen estas cositas. Entonces, según eso la tensión acá es 2F más 3 y como en la cuerda la tensión se mantiene entonces aquí también es 2F más 3. Ellas son las que están haciendo una fuerza así sobre esa polea. Y aparte también está el peso de la polea que es de 3N. Entonces en esa cuerda 1 la fuerza que se estaría haciendo sería aquella necesaria para equilibrar a estas que están tratando de jalar para abajo. Entonces esta su valor debe ser la suma de estos. Si sumamos sería 4F y acá 3, 3 y el 3 sería 4F más 9. entonces esa sería la fuerza que me están pidiendo. Para dar mi respuesta necesito calcular el valor de F pero todavía nos falta analizar este dato el dato del bloque. Vamos ahora a pasar a ese análisis. En el bloque me dicen que su peso es de 60N. y estas dos cuerdas lo están sosteniendo. Otra vez aplico lo mismo que te había dicho. En esta cuerda esta fuerza y esta según la tercera ley de Newton deben tener la misma magnitud. Acá es F. Lo mismo se repite aquí esta debe ser 2F más 3 y para ir terminando lo que hay que hacer hay que aquí aplicar la primera ley la suma de estas dos debe ser igual al peso de 60N para que eso esté equilibrado. Entonces eso lo decimos por acá sería 3F más 3 debe ser igual a 60 y entonces aquí va a salir la fuerza F que necesito y ese va a ser su valor. Para terminar digo lo siguiente a mí me están pidiendo cuánto es la fuerza la tensión en la cuerda 1 y eso es 4 por F más 9 o sea 4 por 19 más 9 y si operas eso eso va a dar 85 Newton y eso es lo que me pedían esa es la idea para analizar estos problemas ya te hago más ejemplos en cualquier momento no te olvides de suscribirte a mi canal no te cuesta nada y puedes aprender un muchísimo de la ciencia antes de irme quiero recordarte que este 20 de abril del año presente va a ser el segundo sorteo de mi canal se va a sortear un reproductor de música portátil entre todos los suscriptores para participar nada más tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción por whatsapp por whatsapp a este número entonces envíalo para considerarte en el sorteo nada más eso es todo me voy chao que no 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 Gracias.